bienvenidos a esta lección de soportes y resistencias para el trading o para los gráficos de cualquier tipo de trading puede ser de forex de criptomonedas etcétera vamos a iniciar con lo que sería la definición de soporte donde niveles de soportes y resistencias y quiero empezar llamando los zonas a menos que ustedes lo usen para un caso específico con niveles específicos vamos a generalizar con zonas son zonas desde donde el precio ha reaccionado en el pasado y desde donde se tiene una expectativa probabilística de reaccionar en el futuro recordemos que todo en trading está basado en probabilidades si se han nombrado usando la referencia de que el precio suba de valor o sea en pocas palabras cuando el precio tiene un soporte miren aquí un gráfico lo que se está diciendo que el precio está siendo soportado si venía cayendo o sea que todo es en referencia a que el precio pueda continuar subiendo o sea que es una expectativa positiva vamos a decir de que las cosas suban aunque no todo lo que suba necesariamente bueno como la inflación pero bueno es una es una zona desde donde el precio ha sido soportado creando un suelo desde el cual el precio ha subido en el pasado y se espera que en el futuro también vuelva y haga algo similar por ende se espera que los soportes sean buenas zonas desde donde desde donde la cual podamos generar compras recuerden que las compras generan que el precio suba ok o sea cuando compramos porque tenemos una expectativa de que el precio va a subir entonces desde los soportes tenemos mayores probabilidades de que el precio de que encontremos una buena compra las resistencias son zonas desde donde desde donde el precio ha formado un techo y ha sido resistido si viene subiendo si nos fijamos el precio viene subiendo y resiste el mismo la misma zona y vuelve y cae y vuelve lo intenta y vuelve y resiste la misma zona entonces se tiene una expectativa o se considera que hay mayores probabilidades de que el precio reaccione de la misma manera en esa zona y que por ende tengamos mayores probabilidades para buscar ventas ok esto es una resistencia y fíjense que este es el mismo gráfico que éste ven lo único que movimos fue donde marcamos la zona de aquí resistencia y aquí soporte y las que les quiero poner unos criterios que les pueden servir siempre a identificar buenos niveles del soporte y resistencia no tienen que cumplirlo todos ok no tiene que cumplirlo todos los siete criterios pero mientras más criterios cumplan en combinación pues mejor es el nivel no sé si me dé a entender entonces por ejemplo el número uno lo que yo siempre he dicho desde cuando yo aprendí sobre esto es que tiene que ser obvio por lo general son niveles que tú desde que lo ves ni siquiera tiene que pensar a mira y definitivamente hay un soporte en base a lo que ya hemos visto hasta ahora también que tenga reacciones previas en una o más ocasiones o sea que sea rechazado al menos más de una vez mientras más veces se ha rechazado un nivel de soporte resistencia pues mejor luego el número tres zona desde donde el precio reaccione agresivamente si ustedes ven que el precio de repente se mueve muchas velas en una misma dirección pues eso es un buen nivel potencialmente el soporte o resistencia también los límites máximos y mínimos de un gran movimiento que puede ser el swing a el swing high o el swing low es básicamente o casi lo mismo que el criterio número tres la diferencia es que un swing high puede tener dentro de sí mismo una estructura alcista que no necesariamente tenga muchas velas mirando en una misma dirección pero que llega a un punto en donde ya la estructura entera se frene que de hecho es similar a este ejemplo pero aquí nos fijamos que este fue el swing low y esto aquí en medio de esto creo esta pequeña reacción como de pequeño soporte y luego continuó realmente no para mí un soporte oficial este si tuvo una mejor reacción pero fíjense que éste también hizo lo mismo mire una pequeña reacción y aquí se frenó esto sería un swing low que verá esto serán swing high y en el medio de esto si tuvo una reacción muy agresiva como ésta esto puede ser éste cumple con dos criterios con el 3 y el 4 y también de hecho cumple con el de tener más de una reacción en el pasado ok desde donde el precio haya reaccionado tanto de soporte como de resistencia ok si el precio ha reaccionado anteriormente como resistencia más adelante se convierte en un soporte pues se convierte en un buen nivel de soporte de resistencia también la zona o nivel de soporte sr crecimiento y zona de soporte resistencia preferiblemente tiene al menos más de dos velas cerrando la misma dirección esto es algo muy importante porque esto yo lo pongo acá por la pregunta que me han hecho muchas veces incluso a veces en los zoom y en las clases de que yo que si yo considero que una vela mirando para arriba y de inmediatamente una vela mirando para abajo que si eso es ya por ejemplo una resistencia no para mí no para mí eso es lo que yo le llamo una referencia de reacción pero no necesariamente una resistencia al menos no en esa temporalidad si se ve una vela mirando para arriba y una vela mirando para abajo puede ser que si tú bajas de temporalidad si se vea como una buena estructura porque quizás si tiene más de dos velas mirando en una dirección pero en esa temporalidad donde nada más te dio una vela para arriba una para abajo eso lo vimos aquí de hecho en el ejemplo de aquí miren para mí eso no es necesariamente una buena un buen soporte este sí porque éste sí tiene dos velas mirando para arriba ahora si miro para atrás y en el pasado habían más de dos velas mirando para arriba o para abajo pues si puedes convertirse en uno bueno pero fíjense que desde aquí es del mismo lugar donde está nada más me dio una última vela mirando para abajo entonces no necesariamente es un buen nivel pero este sí porque éste sí me da más de dos velas mirando para arriba y el de ahí arriba si me da más de dos velas mirando para abajo ya que tengo más para mí tengo más calidad si compro aquí que si compro aquí es a eso me refiero por eso yo le pongo sencillo no se complique la vida que tengan más de dos velas mirando en una dirección ya en un set si reacciona de esa zona tiene más calidad soporte resistencia y luego tenemos lo que son niveles psicológicos son niveles claves por lo general son números redondos que terminan en punto cero cero o terminan en números redondos y o en punto cinco porque porque somos seres humanos los seres humanos a veces redondeamos decimos mira cómprame el oro en 1990 en vez de decir 1990 punto 37 no no compramos lo más cercano a 1990 y así funcionamos por ejemplo miren este miren este gráfico y yo le marqué así rapidito en la estructura diaria miren a ver si cumple con los criterios criterio número uno obvio a la vista miren esto de inmediato es obvio a la vista que esto una resiste que es un soporte de la manera que éste también se nota que es obvio que un soporte como éste se ve que una resistencia miren qué fácil se ve aquí otra es el criterio uno el criterio dos reacciones previas en una o más ocasiones míralo aquí más de una vez ya si ya yo estoy aquí ya yo veo que esto había hecho esto y había hecho incluso miren de soporte de resistencia capo entonces digo bueno aunque éste nada más tiene una reacción pero igual hizo resistencia era aquí entonces digo bueno pues entonces miren esto pudiera vender desde acá y si regresamos aquí me rechaza de nuevo digo bueno pues si me vuelve me rechaza puede ser que pueda volver a vender desde acá o sea que esto es un buen nivel de resistencia criterio número dos y lo mismo para el soporte miren criterio tres zonas donde el precio desde donde el precio reacciona agresivamente menos lo aquí desde aquí hasta aquí agresivamente reaccionó quiere decir que éste reaccionó agresivamente cayendo pero aquí también reacciona agresivamente rechazándolo esto una caída grande o sea que está este más es como lo que llamaríamos el swing low o límite máximo de un gran movimiento que es el criterio número 4 pero éste es una buena cumple con el criterio número 3 también zona desde donde el precio reacciona agresivamente este número 4 límite máximo mínimo de un gran movimiento miren este es el swing low y éste se convierte de nuevo en otro swing low ven por qué porque aquí hubo un gran movimiento cuatro velas mirando la misma dirección ya que este nivel ya lo habíamos marcado soporte esto lo marcamos resistencia y simplemente quebró la resiste el soporte anterior y si nos fijamos también aquí se cumple el próximo criterio que es el criterio número 5 curiosamente un nivel en donde el precio anteriormente si era soporte se convierte en resistencia bueno este por lo menos mire vamos a empezar con el de aquí atrás esto era soporte se cae hace todo esto cuando viene otra vez para acá arriba miren en donde había soporte ahora se convierte resistencia buen nivel lo mismo cuando venimos a este nivel de acá esto era resistencia 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 de repente quebramos aquí y aquí es donde que forma un soporte miren dos vela mirando para arriba buen nivel de soporte resistencia confirmado verdad y este nivel curiosamente miren qué coincidencia que donde nos frenamos de golpe está caída es el mismo nivel de donde empieza el otro impulso grano verdad y ya tenemos lo que son niveles psicológicos ya lo habíamos dicho los puntos 0 0 2 puntos 5 entonces porque en la explicación del nivel psicológico es una profecía que se autocumple porque la gente imagínese que aquí esta gente tenían órdenes grande una gran empresa millones y millones billones de dólares en compra para este par o de libras esterlinas y dice miren vamos a tratar de comprar en 165 pero si no nos da chance por lo menos alcancen al menos pongan orden en 165.5 para que no nos quedemos verdad antes de comprar el mejor precio y miren lo que pasa de repente 165 piense que 165 nunca llega ven el precio nunca toca 165 una vez lo quiebra este nivel pero que el cual si llegó 165.5 todas las veces tocó hay todos estos días tocó hay antes de irse o sea que son niveles simplemente psicológicos si se cumple una o más veces esa situación pues es más calidad quiere decir que este nivel es mucho más calidad a partir de estos días porque porque un nivel psicológico es un nivel donde el precio había rechazado anteriormente es un nivel donde había hecho resistencia y ahora hace soporte tiene todas las peculiaridades sin mencionar sin mencionar perdón que también fue un nivel desde donde vino un gran movimiento agresivo o sea que tiene este nivel tiene toda la calidad posible que se puede pedir de un nivel de soporte y resistencia así que nada espero que esto les haya servido también voy a responder una pregunta voy a aprovechar este vídeo para responder una pregunta que me han hecho muchas veces que si yo pongo los niveles o las zonas a los cierres de cuerpo o en las mechas miren yo mientras más mecha y cierre de cuerpo agarre mejor para las zonas pero hay estrategias específicas que más adelante usted las aprenderá en donde usted si usa los cierres de cuerpo netamente para las ejecuciones pero honestamente eso es más para scalping y para entradía que para que cualquier otra cosa y es muy específico por estrategia pero a nivel general usted debería estar bien si usted se considera tomar la zona o en la zona en donde la mayor cantidad de mechas y cierres de cuerpo ocurran ya eso debería ser suficiente para que sea un buen nivel así que espero que este vídeo les haya servido esto lo estoy haciendo recuerden para que usted para ayudar a la mayor cantidad de gente posible así que si pueden si te gustó esta información recuerda darle like suscribirte al canal pasarle esta información a otra persona que también esté buscando cómo aprender y entonces nos veríamos en la próxima lección este fue yo el medina y bueno y y y y y y